Señorías, muchas gracias, señora Presidente. Con carácter previo, señora diputada de Esquerra Republicana, mire, yo soy diputado por Alicante y cuando subo a esta tribuna hablo en nombre de todos los españoles, como también el diputado de Ciudadanos por Málaga y como también usted, aunque le moleste, también es española, tiene pasaporte español y viene de español. Y lo tendrá toda su vida, señora mía. El Gobierno nos presenta hoy para convalidación este real decreto, que es una verdadera chapuza y que vamos a explicar comentando sus tres artículos uno por uno, los motivos por los cuales vamos a votar en contra del mismo. Por partes. Artículo primero. Materia de teletrabajo. Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de Vox, hay tres aspectos que generan dudas en cuanto a la validez formal de este artículo. Primero, al quedar condicionada en gran parte la eficacia del nuevo artículo 47 bis del EBEP a la existencia de las normas que se editen en desarrollo y a la previa negociación colectiva, se pone en entredicho que concurran los requisitos del artículo 86.1 de la Constitución y que hacen referencia a la extraordinaria y urgente necesidad. Dos. Se asegura que se va a pagar la instalación en el mantenimiento de los medios tecnológicos a todos los funcionarios públicos que teletrabajen en sus domicilios. Y esto, claro, genera preguntas como, por ejemplo, qué se va a pagar exactamente, si es toda la instalación, parte de ella, si hay alguna partida presupuestaria prevista para realizar este gasto y a cuánto ascendería y cómo se pagaría este gasto, con más déficit público o con más impuestos a costa de los ciudadanos. Tres. No se garantiza que la atención al público sea de calidad. Actualmente, la atención telefónica no funciona porque está ya colapsada. Y no hablemos del desastre que supone aplicar el teletrabajo en los centros de salud. Señora ministra, ¿de verdad cree que los médicos pueden despachar a sus pacientes manteniendo conversaciones telefónicas? Los médicos necesitan el contacto personal con sus pacientes para realizar un diagnóstico correcto y necesitan hacerlo con seguridad, para ellos y para sus pacientes. Con lo que les ruego que se dejen, usted y su Gobierno, de excusas y pongan los medios necesarios para que puedan hacerlo, o por lo menos hagan que los demás los pongan. Por lo que respecta al artículo segundo, en materia de contratación sanitaria, por una parte se autoriza la contratación temporal de sanitarios, de profesionales de sanidad, que carecen de título de especialista para realizar funciones propias de una especialidad sanitaria. Lo cual, ya de por sí, supone un riesgo para el paciente que recibe la atención de un profesional sin la cualificación requerida. Y, por otra parte, también se autoriza a profesionales extranjeros, con títulos extranjeros de especialista, que puedan trabajar en España como tales, previa validación por el Ministerio de Sanidad. Lo cual sería una solución interesante si no fuera porque la realidad demuestra que cinco de cada siete de estos profesionales que realizan esta acreditación automáticamente se marchan a trabajar al extranjero porque reciben mejores retribuciones. En definitiva, el Gobierno nos propone regular la contratación de profesionales que están fuera del sistema sanitario, pero se olvida de quienes sí están ya trabajando dentro del sistema y jugándose la vida por todos nosotros. Señores del Gobierno, ¿se han enterado de que el 27 de octubre hay convocada una huelga de médicos en toda España en contra de este Real Decreto-Ley? ¿Tampoco se han enterado de que en media España tienen ustedes a los MIR en huelga porque no reconocen ustedes condiciones laborales dignas? ¿Qué tienen ustedes contra los médicos residentes españoles? Y, miren, señorías, era muy sencillo arreglar este problema. Bastaba, por ejemplo, con modificar el actual Real Decreto 1146-2006 para que cuando, por necesidades de servicio, los sanitarios residentes españoles realicen funciones de especialista, se les pague por lo que hacen realmente. Si exigimos a un residente que haga el trabajo de un especialista, tratémosle como tal. ¿Pero no venían ustedes a acabar con el trabajo basura y con los empleos indignos? Pues díganos cómo se explica, primero, que se olviden de dignificar el trabajo de los residentes cuando, ante situaciones de emergencia, son explotados por el sistema como mano de obra barata. Segundo, que, además, propongan ustedes contratar a nuevos profesionales sanitarios aplicándoles el mismo régimen de explotación. Y no lo dice Vox, lo dice su Real Decreto Ley en el apartado 1a del artículo 2. Por cierto, de poner los medios para que los miles de profesionales sanitarios españoles que han emigrado puedan volver a España, de eso no hablamos, ¿verdad? Y ya puestos a buscar recursos sanitarios contra la pandemia, ¿dónde está nuestro comité de expertos? ¿Dónde? Ustedes reconocieron públicamente que nunca había existido. Y pregunto yo, ¿y esto no era urgente? ¿Esto no es urgente, señora ministra? ¿Cuántas miles de vidas de españoles podríamos haber salvado si hubiéramos contado con una dirección experta y no política? Señora ministra, ¿quién va a asumir la responsabilidad por tanta gente a la que su gobierno ya ha dejado atrás? ¿Usted, el ministro de Sanidad? Pero la medalla de oro de esta galería de los horrores se la lleva sin duda el artículo 3. Parece ser que para el gobierno los especialistas son como los cromos de fútbol, intercambiables. Según el texto propuesto, cada autonomía es libre para poner a los analistas a realizar endoscopias, a los nefrólogos a la cual hay marcapasos. Y no contentos con ello, además, en el apartado segundo, disponen que los enfermeros puedan hacer de médicos de atención primaria. Pero, ¿qué broma es esta? ¿Está el gobierno legalizando el intrusismo profesional, señora ministra? Pero, miren, señorías, aquí no acaba todo. Resulta que con este Real Decreto de Ley, cualquier funcionario con una titulación sanitaria puede ser obligado a cambiar su puesto de trabajo por otro en un centro hospitalario. Y, sin embargo, al gobierno se le ha olvidado obligar a los liberados sindicales del ámbito sanitario a que se pongan a trabajar. ¿Cómo se nota, señora ministra, la mano de los sindicatos amigos cuando se negocia, verdad? Como diría George Orwell, para este gobierno todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y no cabe duda, desde luego, de que el actual modelo sindical está llegando a su fin porque se ha delegitimado por sí solo. Por todo ello, mi grupo parlamentario votará no a la convocación de este Real Decreto de Ley. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz.